Voy a hacerte una casa en el aire Después te pongo el telón y grande Con nubes blancas que digan la luz Ay, el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no llega allá A ver a la luz en la inmensidad Ay, el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no llega allá A ver a la luz en la inmensidad Cuando la luz de una señorita La luz no quiera hablarle de amor Cuando la luz de una señorita La luz no quiera hablarle de amor Ese tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacer una visita Ese tipo tiene que ser aviador Para que pueda hacer una visita Y el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no llega allá A ver a la luz en la inmensidad Ay, el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no llega allá A ver a la luz en la inmensidad Voy a decirte cuál es el motivo Para yo hacer esa casa en el aire Voy a decirte cuál es el motivo Para yo hacer esa casa en el aire Ese camino no lo sabes tú Ese camino no lo sabe nadie Ese camino no lo sabe nadie Ay, el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no llega allá A ver a la luz en la inmensidad Ay, el que no vuela, no sube A ver a la luz en las nubes El que no pueda, no te callar A ver a la luz de la intensidad ¡Opa! ¡Y uno, dos, tres, ¡ah! ¡Toca, toca, toca la tromba! ¡Tócala, tócala! A ver cómo suena ¡Un, dos, tres, ¡ah! ¡Y uno, dos, tres, ¡ah! ¡Y uno, dos, tres, ¡ah! ¡Ay, el que no vuela, no sube! A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no te callar ¡Ay, el que no vuela, no sube! ¡Ay, el que no vuela, no sube! ¡Ay, el que no vuela, no sube! A ver a la luz en las nubes El que no vuela, no se callar ¡Ay, el que no vuela, no sube! ¡Ay, el que no vuela, no sube! A ver, a la luz en la intensidad